Actualmente, México es considerado el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Durante el presente año se han registrado al menos siete asesinatos, el último de ellos este lunes. Los comunicadores mexicanos también son blancos de persecución e intimidación, como le ocurre a San Juana Martínez en el norte de ese país. Esta es su trinchera. Desde aquí, la periodista mexicana San Juana Martínez ofrece detalles sobre el horror. Hace públicas las historias y los rostros de miles de víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico. Lo que yo hice fue, en estos seis años, cubrir lo que hay atrás de los muertos, del ejecutómetro, del frío número de ejecutados al día. También publica reportajes y libros sobre pederastia, trata de personas y corrupción. La suya es una pluma incómoda y en julio de este año sufrió las consecuencias, un día después de denunciar a una jueza. Se tomó la libertad y la iniciativa de arrestarme de manera ilegal. Con lujo de violencia en esta casa llegaron decenas de policías, fuertemente armados, con armas largas, encapuchados. Sin orden de aprehensión en su contra, fue a dar a la cárcel por un divorcio en proceso. 24 horas después recuperó la libertad, pero no bajó el tono de sus críticas. Y ahora sufre un nuevo embate, por parte del líder parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El señor Gamboa Patrón se atrevió a hablar a los medios de comunicación para pedir que me despidieran. Entonces ese es el estilo de los periodistas. La situación de San Juan Martínez no es excepcional, en un país donde cientos de comunicadores viven entre intimidaciones y amenazas. Donde hay impunidad, donde hay muchos asesinatos, donde hay desapariciones, donde hay casos de periodistas que siguen saliendo y agresiones, no podríamos decir que en México se ejerce libremente la libertad de expresión. Por eso, ocupe el segundo puesto entre las naciones más peligrosas del mundo para la prensa. ¡Justicia! ¡Justicia! Este lunes fue hallado en Tijuana el cuerpo del reportero Abel López, y con él suman al menos 7 los asesinados en lo que va de 2012. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 82 periodistas murieron desde el año 2000, y 16 se encuentran desaparecidos. Paula Monaco Felipe, Telesur, Ciudad de México. Y bien, ahora presentamos...